Santo, 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 Cristo, Píblia, Vámonos, Señor, Santo, Santo, Santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Deseamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos en cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Celestino Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos familiares y amigos difuntos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos A ti Dios Padre Unipotente A ti Dios Padre Unipotente Llenos de alegría porque somos hijos de Dios y amados también por Él. Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendió. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos confiadamente. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que edifice a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz y la paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Hermanos, fraternalmente nos damos la paz. La paz y la paz del Señor es de siempre con todos ustedes. La paz y la paz del Señor es de siempre. La paz y la paz del Señor es de siempre. Queridos hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, el Señor, el Señor es de siempre con Dios, el Señor es de siempre con todos ustedes. Gracias. Queridos hermanos, con fe y devoción nos acercamos al altar para recibir a Jesús sacramentado, vivo, presente, verdadero y resucitado con un corazón concreto. Recibamos el sacramento de la comunión en dos filas, en orden que lo hacemos cantando. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!